Que me digas que ahora el amor sabe mal Que me digas que el sol va a dejar de alumbrar Es querer renunciar a los sueños de ayer Es mirar la montaña y decir no podré superar esta prueba Que puede matar cuando estás justo ahí De poderla alcanzar Yo sí creo que mal nos podría caer Olvidarnos que aún este amor puede ser Mentira Que el amor se nos fue de la piel Es mentira Que los besos no saben a miel Es mentira Que mi cuerpo te envía Que la magia termina Me sabe a mentira Mentira Que lo bueno algún día se acaba es Mentira Que las dioses volverán a ser Es mentira Que tus ojos se olvidan Que la fe es como un barco Mirando en la orilla Juro que es Mentira Que me digas que ahora es cuestión de olvidar Y que por una vez No podemos pensar Es querer renunciar A los sueños de ayer Es abrir en el alma una herida sin fin Es caer a un abismo Mirarte partir Es nadar contra el mar Esta vida sin ti Yo sí creo que mal nos podría caer Olvidarnos que aún este amor puede ser Mentira Mentira Que el amor se nos fue de la piel Es mentira Que los besos no saben a miel Es mentira Que mi cuerpo te enfría Que la magia termina Me sabe a mentira 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 Que lo bueno algún día se acaba Es mentira Que las dioses volverán a ser Es mentira Que tus ojos se olvidan Que la fe es como un barco Tirado en la orilla Mentira Juro que es Mentira 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 Música 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 Gracias por ver el video.